Con la estrategia de seguridad, Michoacán está mejor que antes, pero la corrupción que dejaron los últimos dos años de gobierno no ha permitido erradicar de fondo los problemas de inseguridad, señaló Fernando Moreno, secretario regional del CEN del PRI. Recordemos que hace dos años, o tres años cuando el panismo gobernaba este país, los grandes capos michoacanos, todos estaban sueltos. Ahora la gran mayoría, o casi todos, casi, están abatidos o están encarcelados. Eso no sucedía antes. ¿Verdad? El problema no está resuelto. El problema no está resuelto. No es un problema sencillo. Trae 12 años atrás de degradación. En rueda de prensa, detalló que para el PRI la estrategia de seguridad no será completa mientras haya un solo muerto. Los resultados hasta hoy, ofrecer mejores condiciones que antes. Desde luego que un solo muerto ya no es un mal resultado. Ya no digamos muchos. ¿Y 25? No, por eso digo no. Me parece que no. Eso a nadie satisface. Fernando Moreno mencionó lo anterior al dar a conocer los lineamientos para la elección de precandidatos de su partido a diversos cargos de elección popular, donde resaltó que el acuerdo entre los seis aspirantes al gobierno de Michoacán que se reunieron con el dirigente nacional César Camacho Quirós fue de cordialidad. Los asistentes todos expresaron su deseo también y su coincidencia de que debe de haber una candidatura de unidad y que todos están dispuestos a aportar y abonar para que así sea. Todos también expresaron su deseo de que el partido siga marcando la pauta, siga conduciendo en los términos estatutarios el proceso interno y bueno, en los próximos días puede darse el caso de que alguno de los aspirantes. Los seis aspirantes al gobierno de Michoacán son hasta el momento Alfredo Anaya, Asunción Arihuela, Víctor Silva Tejeda, Wilfrido Lázaro Medina, Jaime Darío y Adrián Huerta. Para Cuasar TV, Sandra Saenz.